Bueno, estamos con Mario Cura. Mario, ¿qué sentimos con esta inauguración desde Olavarría? Es un logro de todos los olavarrienses, sin duda, un reclamo de toda la ciudadanía desde años y que distintos dirigentes de Olavarría pugnaron en determinadas épocas para lograr esto, que sin duda es la posibilidad concreta de unir los pueblos, la posibilidad concreta de llegar hacia la costa bonaerense. Así que, bueno, incluso en el plano personal, algún grado de satisfacción, porque creo haber estado presente en los reclamos, en los pedidos de proyectos en la provincia, incluso en una oportunidad, yo le pido al gobernador Solá, cuando fui contador de la provincia y él tomó la decisión de generar el entoscado de este tramo, de estos 34 kilómetros, que bueno, después obviamente el intendente Severi consiguió que se pavimentase, así que se pudo avanzar. Así que, bueno, plenamente satisfecho, y estas son las obras importantes que los pueblos requieren, como otro de los objetivos que tienen los olavarrienses y gran parte de esta zona es la concreción de los tramos de la Ruta 60, que sería espectacular. Es otro de los reclamos, así que bueno, plenamente satisfecho, contento, compartiendo con los olavarrienses presentes. La alegría, ¿no? De la gente, vemos la cantidad de gente que hay y la alegría de haber concretado algo muy importante para Olavarria, porque lo está convirtiendo realmente en el centro de la provincia, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que bueno, y de alguna manera también generar un resarcimiento respecto de cómo se planteó la inauguración hace unos días, en un esquema que quedó medio confuso ahí, haciendo una inauguración en azul, con la presidenta hablando por este mecanismo de videoconferencia. Bueno, así que estas cosas que evidentemente no son buenas. Hay que empezar a dejar de lado un poco la interna, ya estamos viviendo una interna a dos años de las elecciones, pero que está castigando esto a la gente, ¿no? Es claro, porque estas son cosas que evidentemente azul siempre fue una comunidad que en realidad no acompañaba este proyecto, porque esta vía de comunicación, sin duda lo que está haciendo es mejorar la posibilidad de la comunicación desde el centro hacia el oeste de la comunidad y un poco evitando el acercamiento a la Ruta 3 por la Rotonda de Azul. Con lo cual Azul siempre un poco estuvo en contra de esta comunicación. Así que bueno, yo creo que esta manifestación espontánea de los olavarrienses, a través de una convocatoria que se ha hecho, un poco rectifica esa inauguración un poco rara que se hizo hace unos días en Azul. La puso en marcha, bueno, la idea de Chamorro, que en realidad muchos creo que tenían la idea por dentro, así, ¿por qué no desde acá vamos a armar el corte cinta? Bueno, y es verdad, hay que reconocer el trabajo de Severi, el tuyo de la provincia, como decías vos cuando estás de contador, o sea, mucha gente que se unó para que esto se logre. Así que bueno, esperemos que sirva, ¿no? Y sin ninguna duda, yo creo que esta, por eso reitero, estas son las obras que realmente transforman a los pueblos, y así que realmente muy contento, alegre, y bueno, compartiendo, y obviamente que lo felicito a Marcha Morro por la idea, y por haberla puesto en marcha, y la gente responde, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.